hola tauro bienvenido a tu lectura general para el mes de septiembre 2021 estoy muy feliz de volver contigo tauro descubriendo juntos tu lectura de septiembre sabiendo que puedes completar estas informaciones con el vídeo de tu signo ascendente lunar también y el colectivo para este mes de septiembre vamos tauro signo de tierra el sol luna y ascendente para septiembre 2021 tauro cuál es la energía principal predominante el mensaje que te va a acompañar durante este mes tauro aquí está web sí con el loco todo buena aunque tauro lo quito del mes de septiembre la energía que a mí me encanta siento siento es energía de nuevo comienzo el loco no tiene número en la historia del tarro de marseille es que es el primero paso es un paso de fe antes del mago o que el mago número uno entonces es la como ir adelante y después bajarse un momento con el mago para pensar y analizar siento que la energía para ti te ahorro este mes es querer avanzar y ir a la novedad dejar atrás una vida que ya no te conviene a una vida en general pero puede ser un sector de tu vida específicamente pero este mes es como gana de buscar aventura de buscar un camino diferente ok te veo desplazando te veo mudando también puede ser o empezando a liberarte también de todo lo que te hace limitado hacia ahora lo que te invita este mes en esta acción de liberación vemos con las runas tauro a oro signo de tierra septiembre tauro y tengo bueno el cambio en tengo igual si necesita transformación liberación cambiar una situación una evolución renacer ese renacimiento hacia una nueva nuevo camino entonces también me explica igual que si tuviste obstáculos problemas piedras en tu camino vas a poder tener la posibilidad de sobrepasar y detener el logro sobre lo que te has bloqueado o atrasado hasta ahora ok entonces tauro está en total evolución transformación un nuevo camino se tiene que abrir al frente tuyo a septiembre vamos a ver con belín lo que nos cuenta belín para chica oro el sol luna sabiduría entonces se cayó así sabiduría para que tú equilibra un poquito la fuga y la impulsividad la impulsividad del loco porque el loco en su lado un poco negativo podemos decir pero a veces la impulsividad es importante es como una adrenalina necesaria para tomar el primer al primero paso pero aquí con belín me dice esta nueva vida este nuevo camino este cambio esta transformación esa evolución necesita de ti un poco de pensamiento de análisis de preparación o que con calma todo estas energías genial pero frena un poco la impulsividad sin pensar o qué vemos más tauro para septiembre novedad quiere salir a la natividad accidente infortuna qué familia bueno cuando las cartas un poco difícil aparece al principio estamos sintiendo que estás alejándote de de eso o qué puede ser un accidente en tu familia a un rompimiento o o con dificultades verdad de salir adelante de algo familiar o de algo que has perdido puede ser una pérdida lo siento mucho tauro si es tu caso de una persona de tu familia pero veo más que sería una persona de una edad avanzada de una edad avanzada y aquí tengo que decirlo y qué más porque tenemos el tiempo divino en otra sensación que tengo aquí si te sentiste perder algo que fue muy difícil para ti que fue muy penoso perder perder o tener lo que te han quitado algo en tu casa familiar pero también en tus emociones internas siento que con esta carta del tiempo del apoyo del tiempo divino llega un acontecimiento sí gracias a la sabiduría ya está de regreso con el antiguo tauro entonces ahora es el tiempo de pensar de tener como decir calma de calmar un poco toda esa agitación que veo agitación internas o tristeza o lentitud difícil de un camino difícil para ti o para tus seres queridos dejarlo eso como atrás porque la infortuna esa señora está viendo por atrás tú vas por adelante o que con mucho común con un fuego más si este esta adrenalina del loco ok y hay algo bonito que está llegando una una solución una conciliación una reconciliación una unión también si este si alguien se estaba alejando por la situación que estamos viviendo sin alguien de tu familia se había alejado distanciado hay como una una novedad aquí que te permite reconectar con esa persona usas y situación ok de todo modo porque no puedo ir en detalle como es general para todos los tauros y cuartos cada tauro vive situaciones distintas verdad pero aquí en general lo que veo es que vas a dejar atrás como decir vas a algo pasó que terminó que te hizo entender que tienes que terminar un camino que no era para ti tal vez que no que era muy difícil muy muy complicado que no avanzaba al ritmo necesario y entiendes que eso ya lo aceptas lo aceptas lo dejas atrás para empezar algo más luminoso y en otro un otro camino o que puede ser que te equivocaste en un camino pero ya entendió eso entiende eso y es el momento ideal y necesitaba pasar por eso para un entendimiento para poder abrir ese nuevo camino que es totalmente más en relación en en relación contigo pero más que todo es un camino mucho más activo rápido y con personas como como más feliz pasas de la tristeza del duro desde el lento del pesado algo más liviano feliz alegre porque hay como una ruptura de realmente dos opuestos aquí porque tú estás al centro y ya vas a queriendo de abajo que eso ya no es para mí y voy por allá donde hay más vida más alegría más 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 facilidades también vamos a ver cómo resona eso tauro en su sector de trabajo proyecto actividades y economía uno de copas las de copas entonces inicio las dos copas es mucho amor es abrir el corazón el chakra del corazón veo el carro también el nuevo inicio wow vas por adelante no sé lo que pasó lo que es lo que estás viviendo a tauro pero dejas atrás todos tus conflictos tristeza pena y vas por otro camino y en tu vida laboral igual va siguiendo lo que tu corazón te estás diciendo que estás guiando lo que vamos a ver lo que vamos a ver está oro en septiembre 2021 trabajo el carro yo lo he visto y vuelve en mi corte el 2 de espada y 3 ya entendiste bueno estás en el corazón septiembre es el corazón del problema ok es como te recuerdo que estamos bajo la energía del ermitaño y vas a sentir y entender que cuál es el corazón del problema en tu vida laboral puede ser o económica también pero estos conflictos entre entre tú lo que tú sientes lo que tú piensas lo que quieres hacer ya se va a disminuir y vas a tomar la acción de ir adelante porque vas a tener mucho más control control metrisa sobre tus emociones y aún tienes dudas aún falta de confianza en algunos aspectos eso entendiste que tal vez puede ser lo que te pone en lentitud en tu progreso y lo deja atrás y avanza así que hay una victoria hay un hay un avance realmente positivo para ti tengo la justicia el nivel laboral es muy prometedor con un contrato con algo firme con algo concreto justo para ti si en tu trabajo tienes contrato de trabajo o que hay una estabilidad hay algo balanceado algo algo justo es como recibir justicia divina el 6 de oro me dice todo lo recibes lo que mereces a nivel laboral y económico aunque entonces hay tranquilidad aquí es y eso puede ser que te abre justamente es el nuevo camino más más tranquilo más alegre vemos que wow prosperidad con el 10 de pentáculo por una nueva oferta un algo sota de copa o tú ofrece un proyecto algo concreto que se puede realizar es como empezar de nuevo con esta nueva oferta que sé que es muy prometedor a nivel económico que te conviene que te da alegría y también veo aquí puede ser que algunos vende o compra una tierra porque desde oro para mí también es en la tierra entonces tal vez hayan una novedad de en la noción de tierra donde vas a vivir donde bueno no sé un proyecto aquí muy concreto y muy que te hace feliz ok 2 de pentáculos con el rey de espada hay un balance sobre una decisión legal o tal vez el rey de espada siempre para mí me habla de un profesional entonces si tú eres profesional vas a equilibrar tu economía en este mes de septiembre y también si estás esperando una respuesta por un crédito por un banco por un notario si vendes o compra aquí hay balance aquí hay soluciones aunque hay crecimiento de tomo de estás decidido hay aclaración mental de tu parte y has decidido has tomado tu decisión tauro de crecer e ir hacia adelante con el 3d pentáculo me indica que tú estás listo a tu progreso hay mucha economía es también la tierra es tu elemento entonces estás bien en tu en tus poderes de concretización y las espadas que tengo son muy buenas porque es la reina de espada en las de espada y el rey de espada que me dice que este mes no vas a hacer marcha atrás este mes decides claramente algo y vas por ese camino las decisiones las vas a tomar por eso que tengo el loco ya decidiste avanzar que tengo con el colgado si todo lo que estaba y lo has pensado bien es todo lo que estaba estancado lento tengo la noción de lentitud también con lo que veo con belín usted ya vas a tomar una decisión no quieres más esperar sacrificar te por dudas por confusión con por miedos o por cualquier situación ya es momento yo tomo esa decisión y vamos a ver qué pasa y lo que pasa es justamente te estás balanceando te estás activando las energías para recibir lo que mereces aquí veo realmente en tu sector laboral proyecto económico que hay un equilibrio lo que se está haciendo el equilibrio la sabiduría el tiempo divino es como la calma la calma después de la tormenta aquí siento yo y la posibilidad de empezar para nuevos un contrato nuevo de trabajo o empezar de nuevo como decir renovar un contrato de trabajo también por los independientes abren van a ofrecer de abrir su propio negocio o te da la posibilidad con el banco un notario o un profesional para darte la posibilidad de balancear y de abrir tu negocio también yo lo veo veo también la asociación hay asociación bonitas aquí con otras personas por un por una pasión por un proyecto hay crecimientos económicos por seguro o que la prosperidad no me preocupo si había una ruptura si tu economía no estaba balanceado ya todo hay toma de decisión hay decisión tomado que te ayuda a rebalancear tu economía cuál es la palabra para ti tauro para septiembre y tengo el agua fluidez curación te digo se cura usted estás en el movimiento ya tomas tu decisión y fluye con tu vida pero de una manera que todo está fluyendo se está equilibrando y se pone más dulce es este exceso y siento que tu camino era difícil pesado y ya viene el río viene la fluidez porque si hay una piedra ya el agua pasa encima de la piedra agua o alrededor digo que ya encuentra su camino para seguir su camino se bloquea hay fluidez no hay más bloqueo difícil situación complicada y difícil tome mucha agua también me indica por todo esa renovación ese cambio esa transformación te puede ser que el elemento agua te puede ayudar y también para tu cuerpo para los fluidos para que también esa energía de renovación de equilibrio de curación se hace también adentro de tu cuerpo físico vemos en el sector sentimental como resona esas novedades de cambio esas fluidez aunque vamos a ver si sale igual o si hay otras indicación mensajes por favor para tauro el sol luna y ascendente voy a mezclar más y tauro 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 signo de tierra en septiembre 2021 ok amor de luz ves vas hacia la luz vas hacia la claridad la limpieza ok voy a tener el amor de luz aquí siento una pasión con alguien el centro aquí hablo por personas comprometida todo con la relación comprometido siento que la pasión no regresa se está como decir dejando que ese fuego te levanta que te da alas siento aquí un amor donde todo está la pasión la atracción la seriedad proyectos juntos y eso es como un empujón para muy liviano te siente te siento volar y es como darte esta adrenalina del bloco para ir más en este en estarnos en este camino de luz y de liviano porque tengo el viento aquí a la fluidez también el viento también cuando no es tormenta fuerte el viento la brisa permite refrescar permite también como usar un poco lo que lo que es muy duro o que muy muy pesado así que siento tauro que el amor este mes te da alas vamos a ver el amor del pasado amor del pasado no es no es como siempre el ex no es también de relaciones establecida de hace tiempo aunque vamos a ver el trabajo amor del pasado amor que tengo tres que se cayeron y es un amor es una relación un compromiso yo lo veo aquí un matrimonio lo que sea hablamos de tauro con relaciones lo que brillan para tauro y llano eternidad guau compromiso el rector no cambio una transformación con esta relación en esta pareja tal vez no estaba pasando mucho y también es bueno vamos a ver pasión pasión para tauro pasión tauro en septiembre por favor perdón y amor de luz aquí está alfa y tengo el hombre atrás con la protección ok ok bueno si había como belín veo un una relación hace mucho tiempo era complicado no pasaba lo que querías que pasa tal vez no había comprometido con la vida como no era una relación que se comprometaba tal vez tú tal vez la otra persona era pesado era como no había cambio no había cambio era entonces era como tal vez hacia separarse por por no ver la la evolución de esta relación y siento que tauro que quiere comprometerse con una persona especial y lo has manifestado lo has manifestado está todavía manifestando pidiendo es algo te enfoca mucho quieres que algo pasa diferente que se compromete esa persona que ves el progreso y veo la eternidad esa es una relación liviana tienes que volar es necesario que esa relación crezca y y por para que dura en el tiempo o que hay una necesidad de crecimiento para que esa relación si tú quieres y dura de manera más estable en el tiempo en el tiempo tengo el compromiso con el regreso siento que si tú vas a regresar o estaba pensando mucho era como me comprometo no me comprometo tal o esa persona viceversa yo no sé era como un pensamiento sin salida por tal vez tener miedo que la pasión se acaba o porque ya no había pasión más que todo porque siento que la pasión se había apagado por un desequilibrio un desequilibrio un desequilibrio entre el deseo de uno y del otro y con la pasión y el perdón siento que ya vas a entender lo por qué que del alejamiento o de la pérdida de esta pasión hay un perdón que se hace entre ustedes dos uno al otro y entonces viene la posibilidad de el aclaramiento de la explicación de de empezar de nuevo pero siento que este mes hay como un salto de fe hacia un compromiso porque el compromiso está al centro y volvemos a comprometernos con este amor esta relación hay un compromiso aquí que se está regresando y tal vez estaba distanciado por algunas razones no había pasión no habían encuentros físicos también de distancia distancia y aquí ya empieza otra vez esta esta claridad de esta luz que te permite que te permite así hay un matrimonio aquí bueno hay un matrimonio un compromiso si es lo que quieres o si estaba esperando eso de la otra persona no se preocupe por este ruido son o cortes que caen encima de mi techo cortes del monte ok vamos a sacar te vas 10 de de copa entonces si hay un compromiso hay estabilidad familiar hay proyectos juntos hay concretización de una una pareja para ti que más que más que más para tauro una dos por favor con el wild puede ser también crecimiento de la familia aquí con el emperatriz un nuevo camino el nacimiento a una transformación una vida totalmente diferente que tal vez está empezando en haciendo creer y creciendo su familia con la llegada de un bebé o por lo menos proyectos o por lo menos proyectando y también siento si personas distancia van a comprometer y uno de los dos que estaba estancado va a tener la posibilidad de de reunión de reunirse porque había un bloqueo pero siento aquí que este bloqueo con el 2 de basto se está desvaneciendo y con la emperatriz bueno puede ser un bebé pero puede ser también un nuevo una nueva vida una creación un proyecto juntos está el pasado ok si en el pasado estaban separados siento mucha tristeza y ahora hay un cambio de uno del otro uno cambia su su zona de con de vida de residencia si para para estar juntos y tener proyectos juntos de casa de familia etcétera etcétera ok si es el mensaje para algunos de ustedes que tengo aquí para los solteros no tengo para los solteros puede ser que que esa persona esa nostalgia de alguien del pasado con complicación con pérdida que por situación externa distanciamiento o la situación actual no permitía que sean juntos entonces ahora hay un desbloqueo es el momento de empezar a ver cómo se puede reunir porque hay caminos que se abre en esta para esta opción ok vamos a ver con el chakra tauro para ti en septiembre 2021 cuál es tu chakra gracias tengo la comunicación entonces en el amor si no pasaba nada si no había entendimiento comunicación clara para tomar soluciones ahora si llega entonces abre bien tu garganta de la chacra de la garganta para poder expresar claramente tus sentimientos tus deseos y tener una comunicaciones y tener una comunicación fluida porque recuérdate que tu palabra es el agua la fluidez y tengo atrás el color la corona chakra de la espiritualidad entonces abre esa puertita arriba de encima del cráneo para abrir ese canal al universo para que te manda los mensajes correctos que tienes que expresar expresarte expresar expresar a la persona especial a la situación en tu vida laboral en tu nueva vida en todo lo que hay que comunicar muchísimas gracias tauro espero que te gustó si es el caso dale like comente comparte suscríbete si no lo has hecho gracias a los nuevos y para una lectura personal sabes que me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo de este vídeo un abrazo hasta luego chao chao ya 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 Gracias.